La Municipalidad de Manantoni entregó reproductores de ganado vacuno pedigrí de la raza Brahman. La entrega de este ganado estuvo a cargo del alcalde Esaurríos Sir Grompi y del regidor John Luna Vásquez. Al momento de la entrega del ganado, los nuevos propietarios se comprometieron a darle su manejo adecuado, alimentación y sanidad. Tengo las autoridades presentes. Voy a hacer entrega de este proyecto vacuno. Ya hay ingenieros que he explicado técnicamente, ¿no? Es igual que me voy a entregar. La señora beneficiaria, que también quiere ganader, señoras en finales. Yo, para quien me lleva ganado, ¿quién? Por su papá. Porque con mucho trabajo. Y para que manda también. También aseguraron que ningún beneficiario transferirá o venderá a otra persona sus animales, a fin de salvaguardar el desarrollo de la comunidad. Cabe resaltar que gracias a la decisión política del alcalde Esaurríos, se logró adquirir estos reproductores. También es importante precisar que es la única municipalidad a nivel del Perú que realiza tanta inversión y apuesta por la producción pecuaria en ganado vacuno. Se está hablando de pedigrí. Pedigrí quiere decir que estos animales es lo mismo que tenemos acá de una raza fina, como tienen también los brasileños. No tenemos nada que envidiar a los brasileños, o a los norteamericanos, o a los panameños. Esta raza es lo mismo, es la misma sangre, porque son obtenidos a través de transferencias de embriones. Entonces, una vez más quiero agradecer, dar mi agradecimiento profundo, en nombre de todos los beneficiarios, como que soy también presidente de la Asociación de Ganaderos de la Zona Norte de Megantoni, que agrupa a todos los beneficiarios, desde Camisea hasta Lichaua, Minería. En nombre de todos ellos, muchas gracias, señor alcalde, y señor alcalde, por haber hecho realidad este proyecto. También el equipo técnico. Muchísimas gracias a todos. El objetivo del proyecto es ejecutar el mejoramiento genético de los animales, quiere decir mejorar la calidad de sangre de los vacunos a través de la introducción de la raza Brahman Pedigrí, y que en un largo plazo se tenga animales de alto valor genético y de alto costo de producción. En esta gestión se hace realidad, estos orientales se beneficiarán a los ganaderos del municipio de Gantoni. Con estos animales nosotros vamos a mejorar nuestra cultura de carne. El ganado fue traído desde el departamento de San Martín, provincia de Picota, distrito de Caspisapa, y entregado en sus propias comunidades a los beneficiarios. En verdad ha sido un poco sacrificado, usted sabe el transporte de ganado de animales vivos que están viviendo de la zona de Atalaya, es muy larguísimo, pero en verdad el equipo se ha puesto en bastante empeño, y tratamos de que todo se haga realidad en desembarcar en cada uno de los pastizales. La municipalidad entregó 76 cabezas de ganado vacuno mejorado a los pobladores de los sectores de Mishagua, Miaría, Nueva Vida, Nuevo Mundo, Kirigeti, Camisea, Tupajamaru, Chocoriari, Cuguay y Isaringa Beni. Salimos a las 5 y media de Camisea, haciendo la distribución en el asentamiento rural de Tupajamaru, repartiendo en cada uno de los pastizales de cada beneficiario, y llegando así hasta la zona de Cuay, también repartiendo a los beneficiarios que son del proyecto, y luego constituirnos acá en Isaringa Beni, que es el último beneficiario. Los beneficiarios, previa entrega del ganado, recibieron anteriormente capacitaciones en cuanto se refiere al manejo de potreros, sanidad e instalación de pastos. Son un total de 90 beneficiarios, los cuales se han agrupado por núcleos de élite para 38 núcleos en todo el distrito. Sí, estamos contentos y alegres por haber recibido este tipo de ganados. Es que nunca hemos tenido ese tipo de razas, pero ahora sí vamos a tener mejor con los ganados, va a mejorar nuestro tipo de ganado también, entonces va a ser bueno. Cada cabeza está valorizado en 11.000 soles aproximadamente, llegando a un costo total de 836.000 soles. Por fin hoy se ven los logros que están llegando acá a beneficiarios, yo creo que a raíz de esto ya los beneficiarios se van a comprometer a trabajar con este proyecto. Estos animales son de un solo propósito, quiere decir que son productores netamente de carne y sus edades fluctúan entre los 14 a 18 meses. Nos sentimos muy alegres por este ejemplares que han venido, son de sangre pura y de esa forma queremos también mejorar nuestra ganadería. Me alegro bastante y agradezco a ustedes que han hecho llegar, sano y salvo. Su lucha ha llegado, señor, estamos bien contentos con los ganados y siendo. Es tanta la alegría que hasta allá le ha bautizado con unos nombres. Sí, señor, y pues su nombre es Luchita y Luchita. Gracias.